De esta manera el ingeniero Jorge Vera Hernández, alcalde municipal, estará inaugurando el gimnasio aquí en el Colegio de Bachilleros del Estado de Veracruz, plantel número 5 de esta ciudad de Álamo. Aquí están las actividades importantes esta mañana en las instalaciones del Colegio de Bachilleros del Estado de Veracruz, plantel número 5 de Álamo.